Nuestra siguiente categoría es de los mejores resultados en ahorros generados a los ciudadanos en el orden municipal. Este reconocimiento lo hacemos a la Alcaldía de Dos Quebradas, Saralda, y es entregado por el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo Rubián. En efecto, como ganador de la categoría municipal, la Alcaldía de Dos Quebradas, Saralda, recibe este reconocimiento como la entidad del orden municipal con mayor ahorro generado a los ciudadanos y los grupos de valor por efecto de la simplificación de trámites. En el año 2020, otra vez en plena pandemia, la Alcaldía de Dos Quebradas realizó 25 acciones de racionalización que repercutieron en ahorros por 13.261 millones de pesos. Esto significa el 26% de los ahorros generados a nivel territorial. Las autoridades locales, el alcalde, su equipo de gobierno en Dos Quebradas, Saralda, tomaron medidas de impacto social, permitiendo muchos menores costos para población vulnerable, como por ejemplo los usuarios del CISBEN. Estas acciones y otras que están documentadas los hacen merecedores, alcalde y equipo de Dos Quebradas, Saralda, a este reconocimiento. Como de costumbre, es agradecerle primeramente a Dios que nos da estas oportunidades maravillosas de poder seguir construyendo y desarrollando una ciudad entre todos. Estas son herramientas que la tecnología nos brinda y nosotros las quisimos aplicar aquí para que nuestras gentes se vean beneficiadas. O sea, todos nuestros funcionarios les hemos pedido que realmente, si existe toda la tecnología, utilicémosla. ¿En beneficio de quién? De la ciudadanía, de nuestra gente, de nuestros industriales, de nuestros jóvenes, del adulto mayor, de nuestros campesinos. Que yo me lleno de orgullo cuando hablo de ellos. ¿Por qué razón? Porque ese es el que está labrando la tierra para traernos el sustento, pero tiene que venirse desde allá, a veces a pie, a buscar una ayuda técnica. Entonces, ya la puede hacer desde su celular, desde su correo electrónico, que realmente esto es una herramienta que les ayuda a ellos a que le puedan vacunar unos animales, así sea unas vacas, unas mascotas. O sea, que estamos actualizándonos con todas estas herramientas que verdaderamente necesitan de poder decir cuánto debo yo de predial, de industria y comercio, cómo puedo pagar, también con la banca virtual. Todas estas son herramientas que la necesita la ciudad para seguir desarrollándonos, como se dice, dinámicamente y que seamos organizados.